Y con todo el peso de la ley serán juzgados los cobardes criminales que le quitaron la vida a un indefenso niño en California. Sin ninguna contemplación, los fiscales en una corte de Lancaster pidieron este martes una condena ejemplar para una madre desnaturalizada y su novio que torturaron hasta la muerte a su propio hijo de 8 añitos. Perla Hernández e Isaura Aguirre fueron acusados el mes pasado por el delito de homicidio capital y tortura en contra de un menor y se espera que sean condenados a cadena perpetua. Cabe mencionar que Gabriel, el niño afectado, falleció dos días después de haber ingresado a un hospital por lesiones en el cráneo y en el pecho.